La gente se va al periodismo independiente porque aquí hay debate, porque aquí se opina, porque aquí se desmenuza la información. En cambio, el discurso oficial viene de manera vertical. Es lo que dice la señora o dice el hombre y eso se coloca. O sea, no hay debate, no hay preguntas. Y creo que la gente entiende perfectamente quién es quién en el periodismo. Ahora, a mí me apresaron precisamente por las redes sociales. Al principio no lo entendía. Me costó entenderlo porque no es que yo me la dé de modesto, pero digo, yo era un espectro bien pequeño. Pero el objetivo conmigo fue precisamente silenciar aquellas voces que a través de las redes sociales hacían bulla.